¿Por qué me haces desprecio si se nota que me quieres? Ya no te hagas mal, Martín, que por mi amor siempre mueres. Yo sé que aquí te aconsejan que me dejen que si te olviden, que solo quieres jugar, yo no te dejo que averigües. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es tu delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que no ibas a ver de tu edad, siéntame con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes, si es tu delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que no ibas a ver de tu edad, si te amé con solo verte. Te puedes ir muy lejos, te puedes ocultar, y confésale al mundo que tú ya me olvidaste. Pero te estás confiando, me vas a recordar, y me vas a querer mucho mejor y te haces. Porque lo que gozamos no es fácil de olvidar, no te vas a morir, las cosas más bonitas. Pero si decidiste es que tú te quieres ir, te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita. No más no me compadre si te hagas otro amor, las cosas del cariño se marcan por niveles. Hablando de niveles, yo estoy en el mejor. Porque aunque no lo digas, yo sé que tú me quieres. No más no me compadre si te hagas otro amor. No más no me compadre si te hagas otro amor. No más no me compadre si te hagas otro amor. No más no me compadre si te hagas otro amor. No más no me compadre si te hagas otro amor. Porque aunque no me compadre si te hagas otro amor. Porque aunque no lo digas, yo sé que tú me quieres. No más no me compadre si te hagas otro amor. Lo digo con respeto, pero con mucho orgullo. No más no me compadre si te hagas otro amor. No más no me compadre si te hagas otro amor. ¡Gracias!